Tras dos allanamientos de la policía en el sector hotelero de Boca Grande, fue capturado César Emilio Peralta, alias el abusador, considerado el Pablo Escobar de República Dominicana por liderar un poderoso cartel del narcotráfico en ese país. Peralta era requerido por las agencias federales de Estados Unidos y llegó a Cartagena en un yate de lujo después de escapar de un cerco que le tendieron 700 militares en la isla dominicana. Junto a Peralta fue capturado un hombre de nacionalidad colombiana y las autoridades revelaron detalles de la importancia de alias el abusador. Tiene efectivamente dos condenas, una en el distrito de Puerto Rico y otra en el distrito sur de Florida y estaría sujeto a una pena de cadena perpetua.